Muy buenos días para todos y todas, el día de hoy vamos a ver el instructivo de cómo encontrar las guías de PIC Entramos a Google, escribimos blog, José María Velas, le damos clic a la primera opción En la primera parte podemos encontrar los correos de los docentes, así que cuando los estudiantes terminen alguna de las actividades Aquí pueden encontrar los correos para poder enviarla Entonces, ¿dónde encontramos las guías? Podemos ver el muñequito de Aprendiendo en Casa, le damos clic a la imagen En la imagen se nos despliegan las actividades desde grado de transición a grado de décimo Usted le da clic por ejemplo a un décimo y encuentra dos carpetas Estas dos carpetas me representan cada semana de trabajo La carpeta de la mano derecha son los trabajos de la semana número uno Entonces usted puede ver las guías de ciencias, guía del coronavirus, guía de PTI Por ejemplo, hablamos de la guía de ciencias Al darle clic inmediatamente se le despliega la guía y usted la puede observar y realizar las actividades en su casa Nos devolvemos, la carpeta de la mano izquierda nos representa las actividades de las semanas Aquí igualmente puede encontrar las actividades y verlas Por favor, cualquier novedad nos la hacen llegar Muchas gracias, que tengan un buen día ¡Gracias!